explorando el mundo entero viviendo aventuras sin dinero cocinando los ingredientes que se está acabando nada más y no estás aportando nada hermosos paisajes por descubrir en cada viento te hago sentir viajando conmigo sin parar en cada experiencia juntos vamos a volar viajando conmigo sin parar en cada experiencia juntos vamos a volar sin final llevando cada década al ayudar explorando el mundo con amor y pasión encontrando la belleza en cada viento en cada experiencia juntos vamos a volar y